Abre del Moral, primera esposa de Mario Moreno Ivanova, se defiende de las declaraciones hechas por Tita Marvés, culpándola de profanar la tumba de Mario Moreno Cantinflas, quien este domingo cumpliría 107 años y se celebrará con una misa en el Panteón Español, lugar donde descansa. En ningún momento se fue a hacer algo indebido ahí, todo fue para mejorar la tumba, queríamos que estuviera en óptimas condiciones para recibir a los invitados, pero los arreglos pertinentes no se terminaron porque la señora llegó a impedirlo, dijo Abril del Moral. Los hermanos del Moral, Mario y Valentina, se están encargando de organizar esta ceremonia y por eso le pidieron a su madre Abril del Moral que los ayudara con algunos arreglos del mausoleo familiar. Abril señaló que el mausoleo no está en tan malas condiciones como lo argumentó Marvés, y que lo único que se le iba a arreglar era el razonado de una pared. No se terminó siquiera, apenas se había empezado. Ahí quedó el cascajo de lo que se retiró porque estaba dañado y se iba a poner todo nuevo, pero era mínimo lo que se haría porque la tumba está bien. También explicó que no se violó ninguna cerradura, porque cuentan con una llave que un familiar les proporcionó. El domingo estuvimos en el panteón con familiares de Don Mario y de Don Enrique, hermano del actor, que también está ahí sepultado, y la prima Eli nos dio una copia de su llave porque no tenemos una, ya que la señora Marvés nunca se las ha querido dar a mis hijos y cualquiera de la familia la debe de tener. La ex esposa de Mario Moreno Ivanova, único hijo de Cantinflas, señaló que esta tumba no le pertenece a Aurora Tita Marvés sino a toda la familia Moreno Reyes. Esto es una cripta familiar, aquí no hay un dueño y sí cuerpos y cenizas que se deben respetar, ella será la heredera universal de los bienes, pero Cantinflas no es un bien, ni los que están ahí adentro, entonces ella no se los puede adjudicar, enfatizó del moral. Además de Cantinflas, su esposa Valentina Ivanova Zubarev, su hijo Mario Moreno Ivanova y su hermano Enrique, en ese mausoleo también se encuentran descansando los restos de sus suegros, sus otros hermanos Pedro y José, sus padres María de la Soledad Reyes Guisal y Pedro Moreno Escribel, por mencionar algunos, en total son 12 personas. Por el momento abril del moral aseguró no haber recibido ninguna notificación de demanda, pero ya se encuentra asesorada legalmente en caso de que esto suceda, además sigue en pie a la misa de este domingo. Respecto a la intención de Tita Marvés en mover los restos de Mario Moreno Cantinflas de este lugar, dijo, no tiene por qué hacerlo, para esto lo harían sus nietos, sus tíos y sus primos. Sus familiares de sangre, no una persona llegada que nada tiene que ver con la familia, un papel de una boda no le da el título. Lo que Don Mario quería era descansar en paz y con su familia, es ahí donde se tiene que quedar. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!